Buenos días a todos, ¿cómo están? Les cuento que desde hace muchísimo tiempo no filmo un vlog, creo que ya perdí la práctica. Me está dando hasta pena bloguear en público y esto normalmente no pasa. Pero bueno, estoy muy feliz de volver. Les cuento que hoy vamos a viajar a Panamá porque tenemos un viaje de trabajo y la vamos a pasar genial. Van a ver muchas caras conocidas, estoy súper feliz. Va a ser un viaje súper corto, son tres días nomás. Y bueno, voy un poquito tarde, acabo de desayunar en un lugar súper bonito, ya se los muestro. Desayuné chocolate, croissant, no tengo tanta hambre. Entonces ya me voy a ir a sala a encontrarme con todos. Miren a las 8 de la mañana. Salud. Miren a Salud. Yo veo a Salud ese que tiene. ¿Cuántos años tenías? 9 años. Y mirenla ya, toda una señorita. Yo me siento muy vieja, pero bueno, hoy conocí a Jess. Hola, ¿cómo están? Y miren, me duele. Bueno, como pueden ver, ya estoy en el avión y lo mejor de todo es que le tocó la silla al lado vacía. Entonces puedo estar mucho más cómoda, pero acabo de descansar un poquito. Y me reporto apenas llegué a Panamá. Bueno, ya llegamos a Panamá y nos acabamos de montar en la van que nos va a llevar al hotel. Queda un poquito apartado de Panamá, como a unas 2, 3 horas nos dijeron. Entonces yo les aviso apenas de ir al hotel. Miren a dónde llegamos. Al de Cameron de Panamá. Allá al fondo se puede ver la playa. Qué delicia. El único problema es el clima que nos está haciendo. Como pueden ver, está diluviando. Salud, ¿qué están tomando, Salomé? Un arco, un arco, como todas. Entonces sí, ya estamos acá. El hotel está súper bonito y ahorita nos van a llevar a las habitaciones. Estamos súper felices todas. Ya estamos abriendo la puerta. Miren a mi roommate. No puede sacar la llave. ¡Ay, lindo! ¡Miren! ¡Me muero! ¡Miren todo esto! ¡Ay, me encanta! Miren, muchas gracias, Maybelline. Ya nos pusimos nuestras batas de Maybelline. ¿Qué tal te está? ¡Feliz, emocionada! ¡Sí, estamos muy felices! ¡No se imaginan todos los regalos! Dios mío, yo me traje muchísimo maquillaje sabiendo que no voy a usar nada de eso. Porque miren todo esto. Tengo todos los labiales de los colores que quieran de Maybelline. Estos son mates, son divinos. Tenemos sombras, delineadores, pestañinas, cremas. Miren, este perfume. Miren esto de Kiehl's, que es una marca increíble. Estas mascarillas de L'Oreal. No, o sea, de verdad hay de todo. Miren, estos accesorios están increíbles. Son de Olga Lucía Gómez. Miren, estos aretes, ¿ah? Súper lindos, ¿cierto? Y aquí también está un choker. De Olga Lucía Gómez. Paleta. Esta cosmetiquera está divina, Make it Happen. Y esto, que lo vamos a necesitar para el calor de Panamá. Si es que no, sigue lloviendo. Y sí, estoy muy contenta. Bueno, como pueden notar, ya me bañé. Esa ducha era necesaria porque me veía toda, te vean. No me alcancé a arreglar bien ni a lavar el cabello para el aeropuerto. Entonces estaba terrible, así que ya me lavé el pelo. Ahorita me voy a cepillar rápido, maquillar. ¿Qué tal esta bata? Ah, me encanta. Ya te estás esta bañando. Así que hay que movernos porque ustedes saben, yo siempre voy tarde. Entonces creo que tengo como media horita, un poquito más, para arreglarme y quedar regida. Porque pues obviamente este es como el cóctel de bienvenida. Entonces sí, ya voy a dejar de hablar tanto y me voy a empezar a arreglar. No se imaginan lo que nos pasó. Estábamos las dos secándonos el cabello. Y de un momento a otro, ¡pum! Se apagaron todas las luces. Entonces no sabemos si se saltaron los tacos o causamos pues un cortocircuito, no sabemos. Pero bueno, ya vienen los técnicos. Yo ya casi estaba terminando. Me falta como la parte de atrás que sigue mojada. Pero te está, solamente alcanzó a hacerte la mitad. Me dio cabello mojado todavía. ¡Ay, Dios! Bueno, ya estamos listas. Ya me alicé el pelo. Volvió la luz, gracias a Dios. Pudimos terminar de arreglarnos. Aquí está el maquillaje. Me hice algo súper sencillo. Y esta pinta que me parece muy tropical, muy para el evento. Aquí está esta. Y ya nos tenemos que ir. Ya nos dijeron cómo bajen, chicas, por favor. Además que todo se retrasó por nuestra culpa, por nuestra luz. Entonces ya vamos a bajar y les voy a mostrar cómo está todo. ¡Guau! Miren, gracias. ¡No! ¿Qué es esto tan espectacular? Miren, ya aquí estamos todas. Ya saben, te está mi roomie. Porque está lo... ¡Yo, el flash no se ve! Bueno, allá está Jess. Aquí está Lily. Lily. Y Mabel. ¡Epa! Miren, les presento la nueva colección de Maybelline. Esta pestañina tiene extractos de coco. Me parece increíble, me fascina el coco. ¡Oye, el lápiz está divino! Este lápiz es de cejas. Y esta paleta tan espectacular. Miren esos colores. Bueno, acabamos de comer, estuvo delicioso. A mí se me olvidó filmarles. Tiene tanta hambre que... Pero miren estos postres. Ya saben, mamá. Sí, es esa delicia. Y bueno, más tarde vamos a decidir a ver si nos vamos de rumba, que no creo. Bueno, ya estamos de vuelta en la habitación. Comimos delicioso. Nos tomamos fotos. Hablamos ahí un rato. Y ya regresamos porque estamos muertas. Todas estamos súper cansadas. Nos tocó madrugar bastante para el vuelo. Ya son las 12 y 26 de la noche. Y mañana nos toca madrugar como a las 7 y media. Y ustedes saben que yo soy la peor madrugando. Entonces confío en mi roommate que me levante. Porque si no, llegaré yo a las 10 toda perdida. Como, hola amigas, ¿dónde estaban? ¿Por qué desayuno? Sí. Me voy a caer sin desayunar. No, ese es mi peor miedo. Entonces, nada. Me toca ya estar lista. Vamos a tener una fiesta en la piscina. Masajes y un montón de actividades. Súper chéveres. Entonces sí, quiero compartir todo esto con ustedes. Que vean toda la experiencia. Y sí, buenas noches. Se empaña. Se está empañando. No. Buenos días. Ya aquí estamos con las más madrugadoras. ¿Por qué? ¡Es grande! Teníamos mucha hambre. Nosotras sí, nos levantamos un poquito tarde. Pero ya estamos aquí desayunando. Aquí tenemos fruta, vienen pancakes, de todo. Y bueno, ahora sí los saludo porque se me empañó completamente. Aquí hay muchísima humedad. Entonces pensé que la cámara se me había dañado. Pero bueno, me alegro saber que no. Entonces vamos a desayunar y ahorita tenemos la fiesta en la piscina. Bueno, aquí vamos en el carrito de Gol. Vamos como en una montaña rusa. Esto sube, baja, nosotros casi nos caemos. Pero está genial. Estamos conociendo el hotel que es precioso. Estamos quedándonos en el de Camerón. Y es enorme. De verdad. Yo creo que me perdería por acá. Y ya les voy a mostrar la playa. ¡Qué delicia la piscina! Miren qué bonito. Allí está la playa. Y llegamos a la piscina. ¡Qué hermosa! ¡Qué saludo! Estamos todas. Vamos a meternos a esa piscina que se ve en Delhi. Bueno, nos metimos a la piscina. Estaba deliciosa. Y ahorita vamos a ir a que nos hagan masajes. ¡Metira, metira, metira, metira! Vamos a ir a que nos hagan unos masajes. Y creo que son justos innecesarios. Quiero contarles que tengo mucho miedo. Esta niña va a manejar el carrito de Gol. O sea, no tienes paseos. No tengas miedo. No tengas miedo. Dios mío, me va a agarrar bien de acá. ¡Qué horror! ¡Salomé, yo tengo dos hijos chiquitos esperándome en la casa! Dios mío, yo te río. Yo me voy a pie, gordo. ¡Párame eso! ¡Miren esto! Aquí estamos listas para el masaje. Bueno, creo que no les conté, pero después del masaje fuimos a almorzar. Y ya luego vinimos aquí a los cuartos a arreglarnos. Como pueden ver, ya estoy lista. Me hice una cola de caballo porque vamos a ir a una fogata en la playa. Estoy muy feliz. Tengo este vestido que es precioso. Lo van a ver en Instagram. Y no sé, para serles sinceros, me siento súper rara con una cola de caballo. Y miren estos aretes tan lindos. Y bueno, ya voy a bajar porque ya creo que todos me están esperando. ¿Qué tal esto? Miren, es nuestra última noche. Y miren la fogata. ¡Hola! ¡Miren! Vamos a hacer un ritual aquí. Ahorita empezamos a cantar. Totalmente. ¡Miren! Bueno. Bienvenida. ¡Ay, gracias! Vamos, eso. ¡No se la sabe! Bueno, ya estamos en la cena de España. Y ahí les voy a mostrar mi plato. Se ve espectacular. ¡Miren esto! Muchas gracias por la luz. Esto se ve espectacular. Y miren el plato de Salomé. ¡Delicioso! Miren, aquí están todos. ¡Elizón, elizón! Falta el duyo. Y miren qué. Ella es vegetariana. Y ha estado comiendo especial. Sí, se puede. En un viaje es bastante complicado, pero lo ha logrado. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Cómo estás? Se ha acabado el día. Ya, es el último día. ¡Qué triste! Pero bueno, la pasamos delicioso. Y ya estamos listas. Bueno, me falta claramente mi cara. Pero es que vamos a de pronto filmar un challenge. Es donde me tenía que maquillar de esta. Entonces, vamos a ver. Y si no, vamos a desayunar. Y ya nos vamos para Panamá. Ustedes saben que es como un recorrido de dos, tres horas hasta el aeropuerto. Bueno, hasta Panamá. Entonces, pues, nos toca salir tempranito. Nuestro vuelo es como hasta las cinco de la tarde. Y yo me tengo que maquillar para no estar como una loca todo el día. Pero bueno, vamos a ver qué pasa hoy. Miren el desayuno. Esta es la mejor parte. Aunque ya casi se acaban los pancitos, cereales. Y allá nos hacen los huevitos, los pancakes. Delicioso. Miren lo que tengo acá. Ay, me da miedito. Ah, está manejando esta loca. Yo me voy a pedir. Pero manejo bien. Ay. Ya vamos caminando hacia la van. Nos toca irnos ya para Panamá. O si no, vamos a perder el vuelo. Estoy muy triste. La fase increíble. Y se pasó volando. Volando, volando. Pero bueno. Ya acabamos de llegar al aeropuerto. Ya vamos a viajar. Cada vez más cerca la de este. Qué triste. Tengo que cambiarme porque no puedo viajar en vestido. Y ya también vamos a ir a almorzar. Ay, no les mostré. Pero ahorita me hicieron una entrevista. Entonces conté como bien toda la experiencia. Les hablé de los productos. Me imagino que todo ese contenido lo van a ver luego. Les estaba contando a todas que esto fue mi hogar. Como por 14 horas. No sé si ustedes recuerden. Mira, de ahí. Los zapatos susos de la blanca. Básica. Sí. Les estaba diciendo. Miren, aquí fue mi cuarto. Aquí dormí yo. Allá. Miren, este era el cajero. Este era el cajero de Maki. Fue muy triste. Este era el cajero de Maki. Pero todavía no ha venido el vuelo por ella. Todavía está ahí esperando. Yo les mostré creo que todo. Que fue cuando me robaron. Me pasó de todo. Aquí yo cargaba mi computador. Eso fue traumático. Pero sí. Les hice el tour. Yo experta de este aeropuerto les decía. No, arriba es un restaurante. Adentro no hay casi comida. Pero sí. Acá pasé varias horas. A Lili le acaban de dar un rum. ¿Cómo me dejas el teléfono? No, 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 no. No, 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 no. Bueno, ya llegué al avión. Y les cuento que hice algo malo. Resulta que mi silla era la 12A. Y ventana. Yo siempre, siempre, siempre pido ventana. Y vi y habían dos personas como ya ahí. Entonces estaba mi puesto y dos personas al lado. Y yo como... Me fui al baño para cambiarme y no viajar en vestido. Y luego estaba regresando. Y pues ya todo el mundo estaba sentado. Y vi esta hilera vacía. Y me senté acá y estoy rezando para que no llegue nadie a quitarme de acá porque me haría mucha pena. Pero creo que ya el avión está lleno. Ay no, acaba de llegar una persona. Si sento al otro lado. Creo que esto es lo más malo que he hecho en muchos años. Me siento una rebelde sin causa. Creo que me voy a ir. Ahora sí estoy en el asiento que es. Me corrí antes de que me dijeran como... Señorita, por favor. Fue como... Ups, yo estoy mal. Y me cambié ya mi puesto. Lo bueno es que estoy un poquito más adelante. Entonces voy a salir. Mucho más rápido. Pero... Tenía la ilusión de poder tener tres sillas para mí. Y acostarme a dormir. Pero pues... Ni modo. Ya estoy aquí sentadita. Y bueno. Lo bueno es que es un vuelo de dos horas. Entonces eso se va a pasar a ti. Lo bueno es que es un vuelo de dos horas.